Madrecita Que nunca te olvido Y en mi mente tú vas por rondeando Hasta a veces me sueño un chiquillo Que en tus brazos me estás arrullando Si yo soy un vicioso perdido Y de todos el más despreciado Estoy seguro que tú si me quieres Y comprendes todos mis fracasos Por las noches tú lloras y rezas Pa' que Dios ilumine mis pasos A mi madre que yo quiero tanto Vengo a verla en este 10 de mayo No encontré flores para traerte Pero yo soy tu mejor regalo Deja darte un abrazo muy fuerte Que hace tiempo lo he estado deseando Esta canción la hice con mucho cariño Para ti madrecita Y para todas las madrecitas del mundo Por un hijo hasta expone en su vida El amor de una madre sagrado El que diga no querer su madre Por seguro que es un desgraciado No merece estar en este mundo Si a su madre vive despreciando A mi madre que yo quiero tanto Vengo a verla en este 10 de mayo No encontré flores para traerte Pero yo soy tu mejor regalo Deja darte un abrazo muy fuerte Y hace tiempo lo he estado deseando